Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Futuro encenadense consolida su crecimiento con el área de carpintería. Bajo la coordinación del oficial carpintero Juan Boccarín, con amplia trayectoria en el rubro, la empresa autogestionada se encuentra fortaleciendo su proceso productivo. Además de recibir capacitación en el oficio, la cooperativa comenzó a producir muebles para sus propios asociados y para el público en general. Economía Popular. Una estrategia para sostener la actual alianza política y profundizar el cambio estructural. El próximo 7 de abril a las 18 horas, en la sede central de la FECOTRA, se presentará el doctor Patricio Narodowski, quien expondrá su trabajo titulado Economía Popular, una estrategia para sostener la actual alianza política y profundizar el cambio estructural. La exposición estará organizada por el Instituto Argentino de Desarrollo Económico, la Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Fabricaciones Rosario continúa resistiendo. Los trabajadores de la cooperativa de trabajo Fabricaciones Rosario, acompañados por la seccional de FECOTRA Santa Fe, integrantes de otras cooperativas, movimientos sociales y dirigentes políticos, se movilizaron hasta los tribunales provinciales de Santa Fe para manifestarse en contra del pedido de desalojo emitido por el titular del juzgado civil comercial número 9, Marcelo Bergia. Con respecto a este problema, conversamos con Marcela Macellari, abogada de FECOTRA. La idea es que nos comentes un poquito cómo está la situación de los trabajadores de la cooperativa Fabricaciones Rosario, que están, bueno, de alguna manera movilizándose para evitar el desalojo. Sí, Fabricaciones Rosario quebró en mayo del año pasado y después de un par de meses de dos audiencias que tuvimos con el juez, el juez les autorizó a utilizar todas las maquinarias en un comodato que vencía el 28 de febrero. O sea, que venció ahora. Claro, venció el 28 de febrero. Siempre que, digamos, la cooperativa se pusiera de acuerdo con la dueña del inmueble, que legalmente no pertenece a Fabricaciones Rosario, si bien están vinculados familiarmente, este tipo de quiebras, digamos, nunca hay un tercero ajeno totalmente. Pero legalmente no podemos probar la vinculación porque se trata de un concubinazo, digamos. El último dueño de Fabricaciones Rosario que quebró es la pareja de la dueña del inmueble. Pero como no están casados, no hay manera legal de vincular. Entonces, la propietaria nunca aceptó los alquileres que la cooperativa propone. Llegó a pedir 80.000 pesos por algo que en el mercado no cotiza más de 20, 25, a lo sumo 30.000 pesos, que es lo que la cooperativa está ofreciendo en los últimos meses. Claro que como no hubo acuerdo y el juez tampoco nunca fue muy partidario del sistema de la cooperativa, hizo el desalojo. Entonces, está bien, los trabajadores le han dicho, se le dijo al juez que no tienen problema en irse en un plazo prudencial, pero con las maquinarias, por lo cual el juez tampoco había atasado las maquinarias para poder compensarlas. Entonces, no nos quedó otra que hacer una manifestación. Los trabajadores, donde concurrieron muchísimas cooperativas de Rosario y de toda la región, a pedirle al juez que por favor, para el desalojo, cortaste las máquinas y trate de intermediar un poco. Y le ordene también un poco a la sindicatura de la quiebre investigar porque hemos venido denunciando todo tipo de fraude en esta sociedad anónima que quebró y no pasaba nada hasta ahora. Sí, bien. ¿Y en qué instancia quedó esta lucha ahora? En realidad, la instancia que quedó es que logramos que el juez mande atasar las máquinas. Esto es importante porque la cooperativa de tener que irse de ese galpón podría ir con las máquinas. Y después, la tratativa con los propietarios del inmueble es como negociar con una pared porque en realidad la intención de ellos no es que los trabajadores se queden ahí. Son 22 trabajadores y la fábrica funciona bien, que eso también es un poco la indignación de los trabajadores en este momento en donde la política es apuntar a las fábricas, a la industria, a los partidos industriales. Bueno, es que haya un juez que pretenda desalojar una fábrica, más cuando la cooperativa está ofreciendo el pago y ofreciendo todo desde el inicio. Es una cosa prácticamente incomprensible en los tiempos que vivimos hoy. Muchísimas gracias, Marcela, por darnos este panorama sobre lo que está pasando allá en Fabricaciones Rosario y seguro que nos vamos a conectar para saber cómo sigue esto adelante. Muchas gracias a ustedes, chicos, por difundirlo. No, por favor, un placer. Que tengas buenas tardes. Noticias Cooperativas Radiofónicas. Se realizó la presentación de Danza por la Inclusión. El viernes 28 de marzo se realizó la primera presentación de la compañía de baile Danza por la Inclusión, dirigida por el prestigioso bailarín Iñaki Gurlezaga y compuesto por jóvenes talentosos de la Danza Nacional Argentina. FECOTRA participó del proyecto destinando fondos para la confección del vestuario, la cual estuvo a cargo de la cooperativa Textil 403, la cooperativa Estilo Diversa, la cooperativa HAC y la cooperativa Amuyén. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info arrobaficotra.org.ar